Eso se lo van a agradecer los que recibieron los beneficios de lo que hizo. Pero nosotros queremos saber quién fue usted. Bueno, es que mis hijos se fueron a Europa. Sí, sí, sus hijos se lo van a agradecer, pero eso no es usted. ¿Quién es usted? Bueno, este... Hice edificios, hice trabajos. No, 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 no. Mi nombre era importantísimo allá arriba. Su nombre es Manny y le pertenecía. Alguien se lo puso y regularmente alguien le perteneció. Pero usted nunca le dice eso. Así que, ¿quién es usted? Bueno, está bien. Hice cosas malas. Es que mal por los que se las hizo, pero esto tampoco es usted. ¿Quién es usted? Total que toda la obra de teatro es... Díganos quién es usted para saber a dónde se va a ir. Finalmente acaba desesperándose el pobre títico. Y le dice, pues es que tiene que le diga. Yo no sé ni por qué hacer las cosas. Las tenía que hacer, ¿no? Se esperaba mucho de mí. Tenía muchos enemigos. Tenía muchos amigos. O sea, él era el producto de la vida. Y le dice, pero pues fíjese que un día, bien interesante, se estaba poniendo el sol, el color impresionante, maravilloso, dorado, iluminaba las sombras, se hacían pesadas. Y le dice, ¿y qué pasó? No, pues es que yo tenía que entrar a una reunión muy importante. Y la reunión y el sol y ¿qué hizo usted? No, pero no era importante, me tuve que meter, me dice, no, vamos a ver qué era. Se estaba buscando a usted mismo y se dejó llevar por su error. Se lo llevó. Regularmente, creo que la enseñanza de la obra de teatro es esta, ¿no? Que cuando nos estamos buscando a nosotros mismos, nos perdemos en el ego y nos perdemos en la cotidianidad. Y regularmente nunca tenemos la atención de buscarnos a nosotros mismos. Creo que esa es la definición en algún momento de ese viaje, ¿no? De ir perdiendo todos esos valores, todas esas materias, todo aquello que nos amarra y que no nos permite soñar. Finalmente, de lo que estás comentando. Qué bueno que mencionas esta historia de que es acuad cuando vas al infierno. Y si me permite, voy a retomar un detalle. Fíjense que el inframundo mesoamericano los presentaban como varios planos. Y no por gusto, en esos planos hay emblemas de demolición. ¿Te acuerdas del primer plano que tenía? Unas montañas. Unas montañas que chocan y aplastan. Y hay que ser muy lince para pasar a través de las montañas. Después de eso, se pasa a un río. Y hay que atravesar el río. Pero el río tiene un problema. Y es que su agua hace que pierda la memoria. Y entonces, sí, tú entras para atravesar el río, pero ya después no te acuerdas de qué querías hacer. Y no llegas al otro lado. Hay una sola forma de evitar eso, ¿te acuerdas? Exacto. Le pagas al perro y el perro es que te atraviesa. El perro es, por supuesto, el Nahual. Es el sujeto del sueño. Y él es que te atraviesa al otro lado. Y después te vas a encontrar con una serie de planos. Por ejemplo, hay uno donde hay unas máquinas de moler carne, ¿te acuerdas? Que lo trituran todo. Hay otro en que hay unos vientos que son ráfagas feroces. Y, en fin. Esa conciencia que entró al inframundo termina siendo una pasta básica. Una pasta tan básica que ahí cabe una de dos. Mantengas conciencia de ser o que no la mantengas. Lo más probable es que la hayas perdido. La pasta básica es la energía. Simplemente es lo irreductible. Y esa energía se recicla y sale otra vez como uno o más seres vivos. Sin que haya un nexo causal. Es decir, no se trata de que si te portaste bien reencargas mejor o algo. No, no tiene nada que ver. Es decir, que tiene que ver lo que hiciste en tu vida cotidiana. Como lo dice Mauricio. Eso es lo de menos. Lo importante es tu estado de conciencia. Ahora, si le pagas al perro, tienes la posibilidad de seguir adelante con cierta conciencia de lo que está pasando. Esa conciencia no puede basarse en la idea de qué nombre tenías o quién eras en la cotidianidad. Con esto no estamos hablando de lo que te va a pasar después de que te mueras. Estamos hablando de lo que está pasando ahora. Esta noche nos vamos a morir todos. Recuerden esto. Dormirse es como morir. Pero si no tienes problemas en el cuerpo, resucitas o le llamamos despertar. Si tienes problemas, ya no resucitas más y eso le da muerte. Pero es la misma cosa desde el punto de vista del perceptor, del sujeto. La muerte y el sueño son las mismas cosas. La muerte se puede experimentar. Se experimenta constantemente y se puede trabajar en ella. Entonces la idea es descubrir dónde está ese perro y qué tengo que pagarle. Al perrito había que darle una moneda. Por eso a la gente al enterrarle, le ponían un jade en la lengua. Esa era la moneda de la toca. Y sin moneda, pues el perrito no trabaja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el jade? ¿Qué cosa es ese jade? Porque esto son enseñanzas. No es simplemente un cuento de los antiguos. ¿Qué cosa es ese perrito? A ver, cuando tú te pones el propósito de verte las manos en el sueño, pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles? ¿Qué te las veas o que no te las veas? ¿Que te las veas o que no te las veas? Si no te las veas, está pasando lo mismo de siempre. ¿Ves? Y si te las veas, ¿qué pasa? Que tu voluntad fue conducida por... Hay algo que sirvió de vehículo a la voluntad. Memoria. Lo que estás es memorizando un ejercicio. Estás memorizando una propuesta que te hiciste en la vigilia. Así que la memoria es fundamental. Esa monedita representa la memoria. Tú lo que quieres es mantener tu memoria en el proceso. Y para eso le pagues al perro o dan la vuelta. Entonces, la clave para ensoñar es trabajar con la memoria. Trabajar con la memoria. Hace un rato les dije que la mirada periférica es el mismo tipo de esfuerzo. Es decir, eso de mirar a un punto pero ver lo que hay todo alrededor. Es el mismo tipo de esfuerzo que para recordar los sueños. Ensoñar no es otra cosa que recordar. Recordar. ¿Qué estás recordando? Cuando te miras las manos, a ver quién lo ha hecho, tú lo hiciste. En ese momento te emocionaste. ¿Por qué? Porque es la sensación nueva. Esa sensación es la sensación de recordarte a ti mismo. De estar recordando a ti mismo. Algo que parece obvio pero la verdad lo vamos olvidando. La cotidianidad hace que lo olvidemos. De estar recordando a ti mismo. Entonces, recordar es el proceso. Ensoñar el proceso de recordar. Recordar que finalmente. Tú estás yendo o buscando un cierto origen. Que en el mito está aludido, te acuerdas, por los huesos que estaban abajo. Es decir, en el fondo de todo que había, había unos huesos. O piedras preciosas. O también huesos preciosos. Tú quieres buscar eso. Ese es el recuerdo básico. ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿En qué consiste ese recuerdo? Si sabemos qué es lo que vamos a buscar, lo encontramos. Pero si no lo sabemos, no lo encontramos. ¿De qué se tratan esos huesos? ¿Qué recuerdo quieres recuperar? Falta de memoria es todo lo que tenemos. Entonces hay que trabajar en la memoria. Por eso la semana pasada hablamos de la recapitulación. Que no es más que el ejercicio básico para enseñar. ¿Qué es recuperar? El propósito. El por qué estás aquí. Quieren recuperar esa respuesta. ¿Por qué estoy aquí? Podemos darnos falsas respuestas. Yo vine para hacer esto. Yo vine para hacer lo otro. Son tonterías. Tonterías. Desde el momento que tenemos que conjugarlo con el yo, se desgració. Quieren buscar el propósito de tu existencia, que es el propósito de toda existencia. Y ese propósito, tienes que tener la finura de no reducirlo a razones, a palabras. Puesto que las palabras son solo una herramienta para entender cotidianidades. ¿Ves? Ese propósito consiste en una sensación. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar. ¿La sensación de qué? La sensación de ser. Ser es una sensación. Eso es lo que estamos buscando. La sensación de ser. Que se puede nublar tanto y se puede distorsionar tanto que termina que no te das cuenta de que eres. Ya después que te das cuenta de que eres, te das cuenta de que cada cosa que hagas es absoluta. Y te sales de los ciclos, te sales de las repeticiones. Y entonces al mismo tiempo adquieres deliberación. Adquieres responsabilidad. Ensoñar es el arte de hacerse responsable. Porque sabes que todo lo que haces lo estás haciendo en absoluto. Te sales de esa muleta mental que es el sueño. No, pues yo lo soñé en fantasía. Pues resulta que no. Todo lo que hiciste en un sueño lo vas a pagar. Todo. Eres responsable. O sea, te ha dado la conciencia para que recuerdes que eres responsable. Y para que asumas esa responsabilidad. O crees que solo porque estabas soñando ya. No. Estuviste percibiendo. Y eso se paga. Se trata de un intercambio de energía. Estuviste afectando la energía. Y lo vas a pagar. Ese es el juicio. Del alma. No es de lo que hiciste en la cotidianidad. Es de lo que hiciste en el sueño. Porque resulta que desde la cotidianidad. O desde la vigilia. El sueño a ti te parece que es algo que pasa durante unas horas. Cuando todo está oscuro. Pero desde el punto de vista del sueño. ¿Qué cosa es la vigilia y qué es la cotidianidad? No existe. Simplemente no existe. Todo lo que existe es sueño. Aquel momento. Sí, pero es que yo me desperté a las 8 de la mañana. Si pudiste haber soñado que era cualquier otra hora. Era un tipo de sueño. Es que yo tenía tal nombre de tal familia. Y tuve hijos. Era un tipo de sueño. Eso es lo que te van a juzgar. Lo que hiciste en el sueño. Lo que Castaneda llama la segunda tensión. Así que el acto de recapitular. Es básico y consiste en recapitular la segunda tensión. Yo les propongo. Se los vuelvo a proponer. Recapitulen los sueños. Recapitúlenlos en la vigilia. Y recapitúlenlos dentro del sueño. Son dos tipos de recapitulación. Primero agarres una librerita y dices. Voy a apuntar todo lo que he soñado en la vida. Todo lo que he soñado en la vida. Básicamente soñaste una sola cosa. Pero tienes que descubrir que fue esa cosa. Y después tienes que ponerte la tarea. Y recordarla. De en el sueño voy a recapitular mi sueño. Y vas a ver que eso lo incluye todo. Este proceso de. Este proceso es descrito en la mitología. Dicen que estaba la madre tierra moliendo maíz. ¿Te acuerdas? Gracias. Sí. Y se prendió a sí mismo. Es decir. Se mordió a sí misma mientras molía. Y no se dio cuenta. Siguió moliendo, moliendo, moliendo. Terminó convirtiéndose en su propia masa. Es decir. Lo que antes eran dos. Se convierte en una sola cosa. Así que como ya les mencioné hace un rato. El sueño finalmente. El intento. De llegar a la unidad. No se trata de. Desarrollar un doble. No hombre. Para ser despierto. Bueno, aquello es el doble. Pero para el doble tú eres el doble. Y son puntos de vista. Y una vez que trasciendes los puntos de vista. Estás unificando. Al Nahual con. Tlacat con Nahual. Recuerden que Tlacat significa. Mitad. Nahual doble. Estás buscando la unidad. Esta. Esta enseñanza. Es muy. Es muy evidente. En. En Nahual. Y es muy evidente en la cultura mesoamericana. Porque tenía palabras para eso. Pero para nosotros se nos hace más difícil. Sí. Tienen una pregunta. Por ejemplo. Sí. En el caso de. De soñar con uno. Con un difunto. Es. Es que estás pasando. Y que está sucediendo. O es una proyección. Mira a un lado. Busca al vecino. O al familiar. O a la persona más cercana. Está soñando con un difunto. Mira te al espejo si quieres. Ser un difunto. Exacto. O que crees que va a ser eterno. No. Ya eres difunto. Entonces. ¿A qué le llaman difunto? Ajá. Exacto. ¿A qué le llaman difunto? ¿Ya no está? ¿A qué le llaman difunto? Así que si yo no lo veo a él. Ya no está. Está. Está transformado. Pero está. Lo que pasa es que tú no te das cuenta de que está. Y simplemente es. Más de lo mismo. No tiene ningún interés. Importa el sueño. Otro ensueñador. Porque ese te puede soñar. Uno que no sepa ensueñar. Déjalo de lado. ¿Qué quieres? Cargar un saco de difuntos. Jesús decía. Que los muertos en tierra son muertos. Tú sígueme a mí. Muy bien. ¿Y vale algún comentario o duda que tengan al respecto para terminar? Ah, Mauricio. Bueno, mami. Bueno, nada más agradecer la posibilidad de aprender bastante. Y tener la oportunidad de volvernos a ver. Gracias. Sí. Mi sugerencia. Vamos a tratar de encontrarnos durante esta semana. En los sueños. Eso funciona. Ayer vi a unos 3, 4 de ustedes en el sueño. Siempre nos estamos intercambiando. Olvídense de si es real o es fantasía. Esas palabras son demasiado toscas. Simplemente inténtenlo y van a ver qué pasa. Tratar de recortar lo que soñaron es un ejercicio básico. Porque no hacerlo es un problema grave de la psiquis. Y es una vergüenza que nuestra cultura no señale ese problema. Peor que cualquier otra enfermedad es la enfermedad del olvido. Porque eso nos hace vivir a media marcha y nos hace morir como perros. Y nosotros tenemos otro destino. Entonces vamos a tratar de vernos durante esta semana en el sueño. Y recuerden, a verse las manos. Esa es la contraseña. Si yo veo a alguien viéndose las manos en el sueño. Primero yo lo recuerdo. Entonces me activo. Y segundo voy a tratar de intercambiarnos. Con una cierta discreción. No sea que sea un brujo negro. Y que lo que esté cazando en cautos. Pero oye, ¿y tú qué onda? Antes de terminar les quiero contar una historia. Una vez estaba, no sé si soñando o no. Yo no sé cómo fue eso. Estaba en un mercado. Vi a una chica en una mesa vendiendo artesanía. Y entonces le pedí que me mostrara las artesanías. Y ella señaló. Yo también señalé. Fíjate, ya yo estaba consciente de que estaba me viendo las manos. Y ella empezó a notar que había algo raro en el ambiente. Y de pronto le dije. ¿Cómo te llamas? Y dice Carla. Y entonces me le quedé mirando así. Y se empezó a poner nervioso. Y le dijo. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? La mesa se empezó a poner blandita. Se derritió. Y cambió la escena. Y la mesa se empezó a poner blandita. Y la mesa se empezó a poner blandita. Y la mesa se empezó a poner blandita.